¡Arribos! ¡Arriba esos escudos! Mi nombre es Martin Nech Y esto... ¡Esto es Argos! En el capítulo anterior hablamos de la purificación de Dioniso y de su llegada a la Hélade, donde intentó instaurar su culto báquico, no sin resistencia. En este nuevo encuentro continuaremos con sus viajes por Grecia, concretamente por Tebas, Atenas, Etolia y la Argólida. Así que quédense conmigo, porque hoy hablaremos de... El mito de Dioniso, el dios del vino, tercera parte. El séquito de Dioniso se conocía como Tíazo, y tal como hemos dicho en encuentros pasados, estaba integrado por ninfas, sátiros y mujeres mortales. A estas últimas se las conocía como Ménades o Vacantes, un grupo de mujeres que, extasiadas por el vino y el furor báquico, celebraba sus ritos en los montes. Dichos ritos eran secretos y de naturaleza orgiástica, y en ellos se realizaba un esparagmos, es decir, el descuartizamiento ritual de un animal, para proceder luego a la homofagia o consumo de carne cruda. No es de extrañar entonces que los griegos sintieran miedo de este nuevo culto, que bajaba de tierras tráceas, amenazando las costumbres y el orden social. Sin embargo, no había nada que pudieran hacer para oponérsele. Dioniso avanzaba como una luz, llevándose a las mujeres y sumiendo a los hombres que lo rechazaban, en la perdición. Buen ejemplo de ello fue lo que sucedió en Tebas, donde por entonces gobernaba el joven rey Penteo. Penteo era hijo del Esparto Equión y de la princesa Ágape, hija de Cadmo, lo que lo hacía primo del propio Dioniso, pues Ágape era una de las hermanas de Semele. Penteo recibió de su abuelo el reino de Tebas, cuando éste abdicó para irse a Iliria, a pesar de que Cadmo tenía un hijo varón, llamado Polidoro. Cuando Dioniso llegó con su séquito a Tebas, Penteo no solo prohibió su culto, sino que ordenó encadenar a todas las mujeres, para evitar que aceptaran la invitación de las Ménades. Penteo llegó incluso a encerrar a su propia madre Ágape, y a sus tías Sino y Autónoe para que no escaparan. Y no, recordemos, fue la primera nodriza de Dioniso, cuando aún vivía con Atamante en Coronea, pero después de una serie de trágicos sucesos, residía ahora en Tebas. Dioniso, al enterarse de este encarcelamiento, se hizo pasar por un sacerdote y se dirigió al palacio de Penteo, para hacerlo entrar en razón por las buenas. Pero Penteo no quiso escucharlo, y amenazó con que decapitaría a Dioniso, para demostrar que era un falso dios, tras lo cual, ordenó encarcelar a este sacerdote. Dioniso, sin embargo, convirtió en serpiente sus cadenas, liberó a sus tías de sus celdas, y se dirigió a la tumba de su madre, para ofrecer sus respetos. Al tiempo que hacía que una imagen espectral de sí mismo, apareciese en el megaron de palacio. Penteo, al ver este protento, recogió una lanza y atacó al fantasma, pero en ese momento el palacio se vino abajo, matando a muchos de sus ocupantes. Penteo, no obstante, sobrevivió al derrumbe, y cuando se le informó que su madre y sus tías, habían huido con las Ménades, ordenó armar el ejército, para marchar tras ellas. Entonces Dioniso, aun como sacerdote, volvió a presentarse ante Penteo, y le pidió que lo acompañase a espiar los ritos báquicos. Tal vez así cambiase de opinión. El rey aceptó a regañadientes, y tras vestirse con la piel de un cervatillo, siguió los pasos de Dioniso hasta las faldas del monte Citerón, donde encontraron a las mujeres, celebrando los ritos. Penteo subió a un árbol para verlas mejor, pero entonces Dioniso lanzó un grito, que atrajo a las Ménades. Las vacantes, furiosas por esta intromisión, vieron a Penteo encaramado al árbol, y lo confundieron con un animal. Embriagadas por un furor incontenible, hicieron que el rey cayera al suelo, y lo persiguieron sin descanso hasta atraparlo. Y entonces las Ménades, dirigidas por la propia ágave, empezaron a tirar de sus miembros en salvaje frenesí. Unas jalaban de sus piernas, y otras de sus brazos, mientras su madre, desconociéndolo por completo, tiraba de su cabeza, creyendo estar decapitando a un cervatillo. Los gritos de horror de Penteo, eran ahogados por los cánticos de las Ménades en trance, hasta que finalmente la sangre tiñó sus rostros, y ágave, se incorporó con la cabeza de su hijo, en las manos. Y así, descuartizado como un animal, perdía la vida el rey de Tebas, que se había opuesto al culto báquico, que se había atrevido a encadenar al propio Dioniso, y negarlo como un dios. En cuanto a ágave, se dice que cuando recobró la razón, y comprendió la atrocidad que había cometido, se exilió de Beosia, dirigiéndose a Iliria junto a su padre. Dioniso, poco después de estos hechos, dejó Tebas, y se dirigió al Citerón, el mítico Montenisa donde se crió, y donde ninfas y sátiros, lo habían entronizado como rey. De allí, había partido rumbo al oráculo de Dodona, para curarse de la locura causada por Hera, dejando a su tutor Sileno, a cargo de sus asuntos. Sin embargo, cuando Dioniso llegó al Citerón, y le exigió a Sileno que le devolviese el trono, éste se negó rotundamente. El hijo de Zeus se enfadó, pero como no quería hacerle daño, se marchó por el momento. Sabía que tarde o temprano volvería, y que la próxima vez que se verían, Dioniso, no sería tan condescendiente. Después de abandonar Beosia y el Citerón, Dioniso llegó a Atenas, gobernada entonces por Pandión, el hijo de Rictonio. Allí fue bien recibido por un campesino llamado Icario, que de inmediato aceptó su divinidad y lo hospedó en su casa. Este Icario tenía una hija muy joven llamada Erígone, que alegró el corazón de Dioniso con bailes y cantos, y que de buen grado, el hijo de Zeus habría incorporado a su séquito de Ménades si no hubiese visto el amor que la muchacha sentía por su padre, al que jamás abandonaría. Dioniso entonces decidió recompensar a Icario con una crátera llena de vino, enseñándole además cómo cosechar la vid, con el fin de difundir el vino entre los atenienses. Hecho esto, Dioniso consideró cumplida su misión en el Ática y se marchó. No tenía cómo saber el destino funesto que recaería sobre Icario y su hija. Un día, Icario se dirigió a la ciudad y por el camino se encontró con unos pastores que le pidieron algo de beber. El campesino les ofreció entonces un poco del vino de Dioniso, pero los pastores, que desconocían la bebida, se embriagaron y cayeron dormidos. Cuando despertaron, pensaron que Icario había querido envenenarlos. Y al verlo regresar por el mismo camino, le tendieron una emboscada y lo asesinaron, arrojando su cuerpo a una zanja. Erigone se preocupó al ver que su padre no volvía a casa y salió a buscarlo en medio de la noche. Pero solo pudo dar con su cuerpo gracias a que su perra, una lebrel llamada Mera, lo encontró en una fosa. Destrozada por la muerte de su amado padre, Erigone rogó a los dioses que semejante crimen no quedara impune y decidió quitarse la vida ahorcándose bajo un árbol. En cuanto a la perra Mera, algunos dicen que murió de tristeza al ver a sus amos sin vida. Y otros que se suicidó arrojándose al pozo a Nigro. Cuando las muertes de Icario y Erigone llegaron a oídos de Dioniso, este montó en cólera y pegó la vuelta al Ática, donde maldijo a los atenienses haciendo que todas las doncellas de la ciudad se ahorcasen. Desesperados, los atenienses acudieron al oráculo y éste les reveló que la maldición solo cesaría si los asesinos de Icario eran condenados. Al enterarse, los pastores huyeron de Atenas, a la isla de Kos, causando allí otra clase de plaga. Sin embargo, los coanos terminaron por entregarlos y los pastores fueron ajusticiados en la tumba de Icario. Se cuenta además que los atenienses tributaron a Erigone honores de heroína. Y, en recuerdo de estos hechos, instauraron las Eoras, las fiestas de los columpios. Finalmente, el amor de la doncella Erigone por su padre conmovió a los dioses, que elevaron su alma al cielo nocturno para formar la constelación de Virgo, y también la del propio Icario para crear la del bollero. Y no se olvidaron de la fiel Perra Mera, cuyo espíritu quedó inmortalizado en la estrella Proción. Antes de cruzar el Istmo de Corinto y entrar en el Peloponeso, Dioniso y su séquito recorrieron Fósida y la greste Etolia, cuya ciudad más importante era Calidón. Allí Dioniso fue hospedado por el rey Eneo, hijo de Partaón, quien no dudó un instante de su divinidad. Este Eneo se había casado recientemente con una muchacha llamada Altea, hija de Testio y dueña de una increíble belleza. Tan hermosa era, que Dioniso no podía quitarle los ojos de encima, ni siquiera en presencia del propio rey. Eneo, desde luego, se percató de la atracción que Altea causaba en su huésped, y pensó que no era propio de mortales impedir que un diosa amara a su esposa. Por eso, poniendo como excusa que debía realizar unos sacrificios, Eneo se ausentó de Calidón por unos días, dejando a solas a Dioniso con Altea. Se cuenta que de esta relación, nacería luego de Janira, la que sería la tercera esposa de Heracles. Cuando Eneo regresó, Dioniso lo recompensó grandemente por su hospitalidad, enseñándole a cultivar la vid, y concediéndole una vida larga y gloriosa. Sería justamente Eneo, el mortal que más difundiría el vino entre los hombres de la Hélade, razón por la que la bebida terminaría llamándose Oinos, en su honor. Dioniso permaneció en Calidón el tiempo suficiente para asentar su culto y nombrar su primer sacerdote. Un etolio llamado Coreso, cuya vida, sin embargo, acabó en una tragedia de amor. Se cuenta que este sacerdote estaba enamorado de una muchacha llamada Calirroe, y no había día en el que no la agasajara con regalos y cumplidos. Sin embargo, Calirroe no solo lo rechazaba constantemente, sino que lo despreciaba con insultos y amenazas. Coreso insistió durante un tiempo, esperando que su ternura y bondad terminaran por ablandar el frío corazón de la muchacha. Pero día tras día, la actitud de Calirroe hacia él empeoraba, hasta que un día ya no lo pudo soportar. Coreso se internó en el santuario de Dioniso y le rogó que si realmente era un dios, lo ayudara a conquistar a su amada. Y si conquistarla no era posible, que sobre ella cayera la ira del cielo. Dioniso oyó las súplicas del sacerdote, y con ayuda de Eros, el amor, hizo que toda Calidón se sumiera en una borrachera tan profunda que los hombres enloquecieron, llegando algunos a matarse entre sí. La embriaguez, como una plaga, se propagó por toda Etolia, y pronto se hizo evidente que los dioses estaban enfadados. El rey Eneo envió entonces una embajada al oráculo de Dodona, para saber cómo librarse de la locura que afectaba a su reino. Y la respuesta fue contundente. Calirroe, o bien alguna persona que se ofreciera voluntariamente, debía ser inmolada como ofrenda a Dioniso. Los etolios le dieron a Calirroe un día para que encontrara a alguien que quisiera sacrificarse por ella. Pero ni siquiera sus ancianos padres se ofrecieron para salvarla, y al amanecer fue llevada entre gritos y llantos al altar, para que el mismo Coreso la degollara. El sacerdote, sin embargo, sintió pena por ella, y aunque estaba terriblemente enfadado y dolido, prevaleció el amor que le tenía a Calirroe. Coreso recogió entonces el cuchillo sacrificial y se apuñaló el pecho, para salvar así no solo a los calidonios, sino a la mujer que había amado aún sin ser correspondido. La plaga de la locura finalmente cesó, y Calirroe, aunque había sido salvada por un enorme gesto de amor, fue rechazada por los calidonios. La consideraban maldita, y nadie quería acercársele, ni siquiera los padres, que no habían aceptado morir en su lugar. Finalmente, Calirroe, sola y desdichada, se sintió arrepentida por haber rechazado el sincero amor de Coreso, y, pidiendo perdón a su alma, se pasó un cuchillo por la garganta. Su sangre tiñó las piedras de una fuente junto al mar, y desde entonces se conoció a dicho manantial con su nombre. Cuando Dioniso al fin entró en el Peloponeso, se encontró una argólida asolada, y dividida por la guerra. Y es que pocos años antes, los hijos de Avante, los gemelos Preto y Acricio, habían luchado entre sí por el trono de los Argivos. La guerra no fue buena para nadie, y al final el reino quedó partido en dos. Acricio gobernaba en Argos, mientras Preto levantaba justo enfrente, los muros de la imponente Tirinto. Y para colmo, la llegada de Dioniso, causaría que el ya fragmentado reino de la Argólida, se dividiera aún más. Los argivos no recibieron con buena predisposición su culto, acuciados sobre todo por el rey Preto, que, tras ver las orgías de las Ménades, pedía al pueblo que no abrazara ritos extranjeros. Y Dioniso no tardó en hacérselo pagar, de la mejor forma que conocía, provocando la locura en las mujeres de su familia. Preto tenía un hijo varón llamado Megapentes, y tres hijas conocidas como Pretides, cuyos nombres eran Lícipe, y Finue e Ifianasa. A estas últimas atacó Dioniso, enloqueciéndolas a tal punto que se creyeron vacas, y comenzaron a vagar por los campos, comiendo hierba y ayuntándose con los toros del rey. Preto intentó hacerlas entrar en razón, y regresarlas a palacio, pero cada vez que las traía a casa, estas volvían a escapar. Por aquellos días arribó a Tirinto, el adivino y sanador Melampo, quien le propuso al rey curar a sus hijas, a cambio de un tercio del reino. Preto, no obstante, lo llamó el loco, y lo echó de palacio. La situación, sin embargo, fue de mal en peor, pues la locura de las Pretides, se propagó como una enfermedad, y afectó a las demás mujeres de la Argólida, que se creían también vacas y cabras, o incluso leonas, que atacaban a sus hijos y esposos. Acorralado por la crisis que azotaba el reino, Preto mandó buscar a Melampo, y aceptó entregarle un tercio de sus dominios, si sanaba a las mujeres. Pero el adivino, viendo cuán desesperado estaba el rey, exigió esta vez no uno, sino dos tercios del reino, y Preto, muy a su pesar, tuvo que aceptar. Entonces Melampo, con la ayuda de su hermano Viante, y de un joven Tirintio, persiguió a las Pretides por los montes, hasta la ciudad de Sisión. Durante la persecución, sin embargo, Ifinoe se cayó por un barranco, y encontró la muerte. Pero Lícipe y Fianasa, fueron arrinconadas, en la gran cueva de los lagos, y allí, mediante purificaciones, Melampo pudo al fin sanarlas, y devolverlas a su padre. Y luego repitió la operación, con las demás argivas, recobrándolas una por una, de la demencia causada por Dioniso. Preto cumplió su palabra, y dividió la mitad que le pertenecía, de la Argólida, en tres partes. Una para Melampo, y otra para Viante, quedándose él con Tirinto. La ciudad de Argos, y el santuario de Hera, por su parte, seguían en posesión de Acrisio. Finalmente, Preto casó a las dos hijas, que le habían quedado, con Melampo y Viante, de modo que con ello, justificase ante los ojos del pueblo, la división del reino. Y aceptó, desde luego, el culto de Dioniso, por temor a provocar de nuevo, la ira del hijo de Zeus. Y aquí termina, el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro, seguiremos hablando de Dioniso, concretamente, de sus viajes por Asia, y de su célebre campaña, contra la India. Si les gustó el contenido, háganmelo saber con un like, comentando aquí abajo, o compartiendo en sus redes. Suscríbanse al canal, y activen la campana de notificaciones. Y recuerden, Troya Arde, hoy, y siempre, yo soy Martin Netsch, Cairet.